hola cómo están gente bienvenidos a un nuevo video para el canal bueno el día de hoy les traigo un unboxing y un review de un cuchillo que quería traer hace rato al canal no es de nerf no es de ninguna marca ni nada pero bueno no es como los demás que he traído al canal que he traído cuchillos de cartón y no sé si de plástico también ahora mucho no me acuerdo pero he traído un par de cuchillos un par de dagas antes así bueno hoy les traigo uno también que no sé si se va a ver pero bueno es un cuchillo retráctil ahora les voy a mostrar gente vamos a empezar con el unboxing es muy lejera la bolsa y obviamente tape los datos importantes qué bueno gente acá tenemos el cuchillo como pueden ver tiene un mango normal pero tiene la parte de la hoja un poco más chiquita lo compré no por él por las armas nada bueno lo compré para un disfraz pero bueno se lo quería mostrar porque también era uno que quería traer hace rato que bueno para mí estos están buenos bueno además para disfraces es un cuchillo de cotillón o sea para disfraces para lo que sea pero bueno también está muy bueno para lo que sería las batallas nerf o las de airsoft o las que sean porque bueno da como ese efecto muy realista como que estás clavando un cuchillo y capaz que está bueno como para para el realismo de cuando vas a jugar a las nerf wars tiene más o menos en el tamaño celular o sea cuando vos lo apoyas así no duele capaz sentís un pequeño pinchacito pero no duele así que bueno yo capaz para para batalla lo recomiendo me salió 500 pesos argentinos no sé cuántos serían dólares pero aproximadamente 500 pesos argentinos por un mercado libre es barato está bueno calidad una calidad de la típica por lo menos no se dola la hoja ha pasado en donde con hacer así la hoja ya se doblaba todo así pero bueno esta no tiene un material como brilloso porque bueno como les dije más que nada para disfraces y para cosas de cotillón la verdad que para batallas está muy bueno por eso lo quise traer porque capaz no sé alguien quería un cuchillo que sea un poco más realista y como que se clave en el jugador y bueno esta es una buena alternativa porque los demás solamente ponerle que echar un cuchillo normal cualquiera se clava y queda ahí o sea como que pinchas al jugador bueno para no pincharlo puedes usar uno de estos es un juguete el mismo empaque dice que es un juguete así que supongo que en alguna juguetería en algún chino en algún cotillón pueden llegar a encontrar este tipo es de cuchillos es un cuchillo un cuchillo retráctil y lo tienen estoy pensando para el próximo vídeo que yo había puesto en la pestaña comunidad y se preguntó si querían que un vídeo con suscriptores y lo voy a hacer pero no sé si volvió no sé exactamente qué vídeo hacer así que si alguno tiene alguna alguna idea de qué puedo hacer yo estaba pensando en hacer un reaccionando arsenales pero bueno ustedes díganme en los comentarios si les gustaría que lo haga no olviden darle like suscribirse y nos vemos